no entienden la verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy estoy colapsada de estar remando y estar en el dulce de leche tratando de salvar una relación no está todo bien pero digo estoy hace ocho años remando acompañando y no es capaz de venir a acompañarme seas el que me apoya estoy harta repodrida ocho años estoy al lado del bancándome a la ex que me a putear por todos lados a tratarme de prostituta soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme que le da vergüenza me mintió me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir se fue a eeuu un mes a rascarse las pelotas a ponerse la vacuna y no es capaz de venir entonces me da lo mismo eduardo fort hacete cargo tenés una novia no quiere venir chau flaco vos presentamos candidato vos estoy hasta acá hasta acá hasta acá de todo de todo harta harta porque no hago más que remar en mi vida sola sola tengo cargando una mochila ahora se entiende entonces que su familia me ama porque la vista acá martita el otro día bancándome toda su familia me ama me ganó el cariño de sus hijos y vos sabés lo que es una familia ensamblada lo que significa que los chicos me aceptaron y las cosas hermosas que viví pero él como hombre se tiene que poner los pantalones ocho años te banqué eduardo estoy hasta acá hasta acá de todo de tus tiempos de tus bolas pesadas no lo merezco no lo merezco y sabés que sí ríanse porque es para reírse de un tipo que después de ocho años no nadie se ríe realmente al contrario bien ríanse porque es un hombre que después de ocho años no se la banca por mí y yo me banqué todas toditas entonces no no te van casa acompañarme él por mensaje feliz enamorado pero no es eso le pedí que por favor esté parado acá no querés venir chau flaco no te vas a hacer cargo chau entonces les cuento esto porque soy transparente para que un poco la situación perfecto te puedo dar un abrazo vamos ropa lengo mira que liviana lo tendría que haber dicho antes y disfrutaba el 10 y te voy a abrazar ángel te voy a abrazar ahora por el 10 bueno señores muchas emociones es difícil por uno uno piensa que estás aquí está que está jugándose todo acá en un truco no no perdón nos quedamos todo como yo me quedé sin palabras y no y realmente no no veo que nadie ni se haya sentido que nadie se haya reído por la la verdad te respetamos te queremos y ahora entendemos también porque yo veía el jurado como desconcertado también compañero que siempre que dice pero bueno entendemos que es una situación difícil entonces que tenía ganas de decirlo y te largaste a decirlo y ahí piloteando la que quede bien no que entonces no puede venir bueno no se le da vergüenza que diga me da vergüenza ir no quiero ser conocido bueno también lo entiendo pero que no me diga voy después de la vacuna tener la verdad que la remo mucho marce para que después me pongan después de 20 años pues entonces todo suma después de 20 años que vengo laburando malo bien pero siempre vigente en los mejores programas me pongan la novia de eduardo flaco soy rocio marengo que por qué porque tiene una empresa no me importa nada que tenga una empresa entendés entonces también es el lugar que me encanta cuando jimena lucha por el lugar de la mujer el tema del cuando me aclaran quién soy novia de qué por qué soy rocio marengo entonces queda como que uno porque está con una persona que tiene dinero tiene una empresa siempre parece que le interesa no yo también la remé un montón y yo estoy acaparada porque soy yo entonces si él está enamorado como dice porque él dice que está enamorado que me va a acompañar si tiene huevo que se pare si no chavo bueno gracias rocio ya se colapsaste bueno bueno señores